Más moda para este programa de Simplemente Corrientes. Con el sello de Sol y Luna se presenta este segmento de moda en el que los diseños de fiestas son verdaderos protagonistas. En imágenes nuestra modelo Verónica Breguens, luciendo un vestido de corte imperio en textura de microtuli y gasa de color tiza. La falda a media pierna se destaca por los volados al tono, en tanto el bustier se luce con aplicaciones de encaje guipiur con estampas de flores que se realzan con detalles de perlitas. Los accesorios de moda ostentan colores blancos y dorados en composé, en tanto en los pies se lucen estiletos clásicos. En la segunda pasada vemos un vestido largo en el siempre vigente animal print en tonalidades terracotas que se distingue con las estampas de piedras preciosas. El bustier con frunces presenta breteles que se anudan en el cuello y el diseño se completa con faja al tono que remata con una flor. Extras dorado y piedras aurora boreal para los accesorios de moda. En los pies estiletos escarchados color naranja. ¿Qué le parece este vestido que conjuga elegancia y sobriedad a la vez? Está confeccionado en seda importada color manteca con detalles que lo hacen único, como las estampas de flores que se lucen en la falda larga de excelente caída y gran vuelo. Bustier con frunces, breteles regulables y espalda atrevidamente descubierta. Los aros muy artesanales son de piedra aurora boreal y encaje. En los pies estiletos rosa dior. Cerramos el mini desfile con este diseño de jersey con spandex en tonalidad verde floresta. Es largo con cola en el que los bordados de piedras, canutillos y mostacillas estratégicamente ubicados son protagonistas indiscutidos resaltando la sencillez del monocolor. Es trasplateado y piedras para los accesorios de moda y en los pies estiletos de encaje con destellos plata. Como novedad de la semana le contamos que adhiriéndose a una propuesta de APIC por el Día de la Madre hasta el 20 de octubre se aceptan tarjetas Visa Master Diners Cabal y Naranja hasta en 12 pagos sin interés.